Más que feliz, ¿no? Acá con la noticia que tenemos sobre Irina. Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco. Estos son... Irina participó en Olimpiadas Nacionales de Historia. Sí, la que maneja bien el tema es Mariela, pero hubo una instancia previa en la que participaron dos estudiantes más, Rodolfo Bertero y Tomás Alovero. Sí. Sí. Ellos, si bien obtuvieron, aprobaron, tuvieron buenos resultados, no llegaron a un cierto porcentaje que necesitaban, que bueno, Irina lo logró. Irina Herrera es de destacar porque solo cuatro de la provincia de Santa Fe han llegado a esa instancia y una es Irina. Pero bueno, Mariela e Irina les pueden contar mucho más sobre todo esto. Mariela es la profesora tutora. Bueno, Mariela, vení, acércate un poquito. Bueno, Mariela, felicitaciones. ¿Cómo han trabajado en el taller extracurricular? ¿Lo trabajaron por la tarde? ¿Cómo fue con los jóvenes esto de participar en estas Olimpiadas Nacionales de Historia? Sí, qué tal, buenos días. Sí, las Olimpiadas es una propuesta que manda la Universidad del Litoral, que es la universidad que está en Santa Fe, manda todos los años la invitación y es una Olimpíada de nivel nacional, eso es, participan gente de todas las provincias del país. Y la escuela ya hace dos años, este es el segundo año que está participando en las Olimpiadas, con la diferencia del año anterior, es que este año estamos en la instancia nacional, que para nosotros es súper emocionante y muy satisfactorio. Bueno, la Olimpiada de Historia tiene tres instancias, una instancia local, que es la que se hace acá en la escuela, en donde desde Santa Fe mandan las pruebas, los exámenes y también mandan los criterios de corrección. Así que eso se toma acá en la escuela, se corrige y se envía a Santa Fe. De ahí se pasa, el que aprueba con más de seis, pasa a una instancia provincial, que se hizo en la ciudad de Rosario, en donde desde la escuela fueron esos tres alumnos que nombró la señora directora recién, y de la cual, bueno, tenemos a Irina ahora en la instancia nacional. De la instancia de la escuela, ¿se los invita a participar a los alumnos? Es libre, digamos, porque, bueno, y ahí tuvieron un interés importante de los jóvenes, porque a veces no es tan fácil, estamos hablando de historia, no es tan sencillo convencer a los chicos, es decir, van a participar de las Olimpiadas de Historia. Sí, sí, la escuela los invita. Las profes de Historia, digamos, somos las encargadas de difundir un poco el tema de las Olimpiadas y hablar con los chicos que nosotros vemos que tienen cierta inclinación por el contenido histórico, por las ciencias sociales en general, y que son a lo mejor los que más se destacan. Igual participaron chicos que, participaron en la instancia local, chicos que a lo mejor nosotros no esperábamos que participaran y tuvieron una participación importante. Eso quiere decir que se comprometieron, asistieron, se reunieron previamente, porque todo esto lleva algunas instancias de reuniones extra, horario, escolar, para trabajar sobre los contenidos que ellos tienen que estudiar para hacer el examen que les manda desde Santa Fe la universidad. Las temáticas en este tipo de exámenes son variadas, enfocan algunos temas en especial. Sí, hay varias categorías. Irina, por ejemplo, pasó en lo que sería la categoría F, que es un cuadernillo hecho por profesores de la Universidad Litoral, que fundamentalmente trata las sociedades y la organización del trabajo, pero en las sociedades precapitalistas. Entonces son todos artículos donde hablan de, qué sé yo, cazadores-recolectores, sociedades cazadoras-recolectoras, edad media, algo sobre historia de África. O sea que no es convencional, no es la historia convencional lo que estudió Irina y lo que está trabajando Irina, no es la historia convencional que se da en las escuelas, sino que es una categoría aparte. Y después sí tenemos otras categorías que tienen que ver ya con la historia mundial, con la historia latinoamericana, con la historia argentina, y también hay una categoría que tiene que ver con la producción de fuentes históricas. Bueno, pero en esa no participamos aún, todavía no nos animamos. Muy bien. Bueno, voy a saludar a Irina. Felicitaciones, Irina. Gracias, un día. Bueno, contanos un poquito. ¿Te gusta mucho Historia? Sí. Siempre me había gustado y no sabía que existían estas Olimpiadas. Y apenas me dijo Mariela, me animé. Bueno, vos cursás qué año? Tercero. Tercero. Sí. Bueno, contame un poco. ¿Te animaste y empezaste a estudiar? ¿Cómo abordaste esta participación? Sí, apenas me dijeron, bueno, le dije que sí, que me anotaba y nos dieron los contenidos. Y empecé a estudiar para la instancia local que se hizo acá en la escuela. Después... ¿Cómo era la prueba a nivel local? ¿Había que responder preguntas, desarrollar temas? Había que responder algunas preguntas y después nos daban algunas fuentes y nosotros teníamos que explicarlas o con lo que habíamos estudiado, teníamos que ir desarrollándolas. Y después pasaste a la etapa provincial. Sí. ¿Qué tan difícil fue la etapa provincial? Fue, o sea, yo había estudiado mucho, pero había, no tenía mucha fe porque era muy complicada. Había cosas que casi ni las había leído porque no aparecían en el cuadernillo. Y por ahí me fui, como que me la fui rebuscando con cosas que ya sabía o que había escuchado en otro lado o que investigué así. ¿Y el examen era más difícil pero similar a lo que se había hecho a nivel local? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Era el mismo método, de la misma forma, pero era más complicado. Bien. Bueno, ¿y qué puntaje sacaste? ¿Te lo decían el mismo día o ustedes tenían que esperar después los resultados? No. Me enteré hace cosa de menos de un mes, más o menos, que había pasado. Pero estuve desde septiembre, los primeros días de septiembre, hasta los primeros días de octubre, que no sabía. ¿Te acordás? ¿Te dijeron con qué puntaje? ¿Cómo? O solo, a ver, le pregunto, si se suma la docentes, solo le dicen qué pasó, digamos. Claro, solo se publica la lista de los chicos que pasaron a la instancia nacional. ¿Cuántos pasaron de la provincia? De la provincia son cuatro. Dos de Rosario, uno de Granadero Balgorria y Irina, que es de las parejas. Así que... Impresionante, Irina. ¿De cuántos chicos que estuvieron en esta etapa? ¿Tenés un cálculo, más o menos, así, a global número? Sí, más de 100. ¿Más de 100? Sí, más de 100, chicos. En Santa Fe había, rindiendo la instancia provincial, en Santa Fe había más de 100. Después tenemos que contarlos de las otras provincias también. Así que ahora hay, digamos, es reducido el número, pero es muy importante porque de la zona sur de Santa Fe, que participaban un montón de colegios, yo me encontré con los colegas en Rosario, estuvimos charlando, la única de la zona sur que ha pasado es Irina. Irina, ¿y ahora? ¿En la etapa nacional cuándo y dónde? El 8, 9 y 10 de noviembre, en Santa Fe. En Santa Fe. Bueno, no es tan lejos, es aquí cerca. Bueno, ¿y cómo viene la preparación para esta etapa nacional junto a la docente? Bien, ya arranqué a estudiar, arranqué a leer un poco. Y, bueno, es todo lo mismo que ya había tenido estudiado, nada más que ahora es todo junto. Entonces, hay que... Ya no es un tema, tiene todos los temas, lo que marcabas, digamos, todo, historia argentina, historia latinoamericana. No, no, en la categoría esta es un cuadernillo con cinco artículos. En la primera instancia fueron dos artículos, en la tercera fueron los tres restantes y ahora son todos. Ah, sigue bajo la temática de su cuadernillo. Exactamente, exactamente. Las sociedades precapitalistas y la organización del trabajo. Yo quiero destacar algo que es muy importante y es el grado de independencia que tiene Irina en cuanto al desarrollo de los temas al estudio y al conocimiento. Vos fijate que ella dijo, hay cosas que no estaban, las tuve que buscar, las buscó, las relacionó, claro. Vos trabajó, inclusive, a ver, el compromiso de que le gusta, de trabajo, de interesarse, de superarse, todo fuera del colegio, porque esto es toda actividad extracurricular. Absolutamente, porque aparte los temas que ella estudió nos los da en historia, en tercero. En segundo a lo mejor dimos algo, pero en tercero ya no. Así que todo es un mérito propio, independencia en cuanto al estudio, absoluta. Bueno, y ahora en la nacional, ¿cómo es el tema de premiación? ¿Qué se hace? ¿Un reconocimiento? ¿O hay premiación para los tres mejores? ¿Tenés idea cómo es? ¿O es la primera vez que van? ¿Es todo nuevo? Es la primera vez que vamos. Es todo nuevo, no sabemos cómo es el tema de la premiación. Por ahí me preguntaban al principio, sobre todo, ¿y cuáles son los premios? ¿Qué ganamos? La verdad que no lo sé. No lo sé. Nosotros vamos a pasar tres días en Santa Fe, en un hotel ofrecido que nos brinda la universidad, con un montón de actividades extras, porque no solamente el derecho de hacer. ¿Es un día la evaluación? ¿Después hay otras actividades? El jueves es la evaluación, el miércoles haríamos una recorrida y el viernes creo que es el acto de cierre. Bueno, vas a estudiar profesorado de Historia, imagino. Sí, igual me gusta toda la ciencia social, siempre me gustó y Historia es como es que la que más me atrapa. Bien, muy bien. Bueno, directora, felicitaciones para la institución, imagino que están muy orgullosos, muy contentos y bueno, esperando que Irina tenga un muy lindo cierre en la etapa nacional. Sí, es un orgullo para toda la escuela y bueno, como directora, los alumnos que tenemos, los docentes que tenemos, toda la comunidad educativa, porque esto es el resultado de un trabajo mancomunado. Si no, desde la soledad nada se puede. ¿Tiene que costear algún costo del viaje o está todo cubierto? ¿Cómo es eso? Todo lo cubre la universidad. Bien, muy bien. Sí, sí, todo lo cubre la universidad, así que, bueno, lo único que voy a hacer es llevarlo hasta Las Rosas. Sí, genial. Porque toman el colectivo que sale a media mañana desde Las Rosas. Así que partimos para allá el 8. Gracias. Gracias. Gracias.